¡Mis cosas! ¡Qué amable de su parte dejarme la bolsa! ¡Eh! Apártate de ese falpudo o sentiré que lo hayas hecho. Disculpe. ¿Sí? Pidiendo climencia al viejo magmoquillo, ¿eh? Creo que ha habido una especie de mal... ¿Qué es? ¿Jesús? ¿Ah, sí? ¿Y eso qué se supone que significa? Otro judezo como ese... Te... Me... Te... Haré una cosa. Y no te gustará. Porque nosotros, los ogros, tenemos nuestras cosas. ¿Quién es esa extraña gata? ¿Conociste a Lady Infortunata? Amigo, realmente has marcado bien a Nefastus. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, sí! No llama a la fantasmal gata, más que sea muy grave. ¿Llamarla? ¿Vive en la ciudad? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, sí! No, tiene una habitación en la parte derecha del castillo. Solo Nefastus y sus tres sequiaces tienen permiso para entrar. ¿Quieres decir que un tipo tan importante como tú no puede entrar? Oh, no lo haría, aunque pudiera. Nada que no sea raro va adentro. Esa bruja puede revolver tu cerebro como... ¡Un huevo! ¿Por qué estornudas todo el tiempo? ¿Tienes la fiebre del heno? No, no es fiebre. Es alergia a muchas cosas. Piedras húmedas con musgo, cadenas osidadas, cagadas de ratas... Sí, sobre todo al polvo. Es lo más chungo. Y sigues pasando los días en una húmeda llena de ratas y polvorienta mazmorra. ¿Qué? ¿Tú qué opinas? ¿Te importa si uso el servicio? ¿Servicio? ¡Claro! Deja que te abra la... Oye... ¿Estás intentando engañarme, no? Pues que no se te ocurran más ideas graciosas. He descubierto tu intento de fuga y te... Te... Me... Te... ¿Traeré una cosa enorme? Y te... ¿Qué? Discúlpame. Daré una vuelta por ahí y luego... ¿De qué estaba hablando? Yo, fugándome, pero no... Sí. No. O... O todo. Oye, ¿podrías darme mis cosas? Parece que se han caído de la bolsa. Claro que podría. ¡Oh, no! Estás intentando engañarme otra vez, ¿verdad? Me has tomado por un... Un... ¿Imbécil? No. Por un idiota. ¿Me tomas por un idiota? No, 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 no. Solo por un imbécil. Ah, bueno. Gracias. Pero no creas que adular al viejo Magmoquillo te llevará a ningún sitio. Nosotros los sogros tenemos un código. Que aún está por descifrar. Dime, ¿Nefastus y tú sois muy amigos? Sí, Pid. Nefastus ha elogiado muchas, muchas veces mi... ¿Cómo lo dijo? ¡Ah, sí! Mi gran incompetencia. Simple imbecilidad y... Mi defecancia mental. ¡Ah, ahí es nada! Un verdadero elogio. Pero, sin ninguna duda, bien merecido. ¿Y lo que es más? Soy muy bueno guardando sus secretos. ¿De verdad? ¿Cómo en qué secretos? Bueno, ya sabes. Nefastus está preocupado porque le puedas coger su chisme malificador. Viendo que es su túnica esperanza de escapar del... del... ¿Castillo? Castillo, sí. Y yo le digo... Jefe, no se preocupe usted. Es... Porque... Uno... Uno... Magmoquillo está alerta. Y C. El pobre mantecado de la... La... ¿Mazmorra? Mazmorra, sí. No tiene la mínima pista que necesita... Para asisar su máquina. ¿Qué? ¿Qué? Y nunca la encontrará... Gracias a... ¿A... ¿Mí? No, a mí. ¿Intentas pasarte de listo? Bueno, ha sido agradable, pero tengo una eternidad para pudrirme, así que tengo que seguir. Hasta luego. ¡Eh, señor! Desde ahora seré yo quien te diga cuándo es hora del... Hasta luego. ¡Ah, por supuesto! Hasta luego. ¡Eh, ya te lo he decido! ¡Quita las manos del felpudo! ¡Eh! Apártate de ese felpudo... ¡Oh, sentiré que lo hayas hecho! ¡Eh! ¡Ya te lo he decido! ¡Quita las manos del felpudo! Disculpe, señor repugnante. Me gusta cómo suena eso. ¿Qué quieres ahora, prisionero? Comprueba que no te has ahogado en tu propio esputo. Eso es todo. ¡Eh! Apártate de ese felpudo... ¡Oh, sentiré que lo hayas hecho! ¡Claro! ¡Un cristal! ¡Suscríbete! ¡Sí! Seguro que le he hecho morder el polvo a ese tipo. Parece que la eternidad no es tan larga como aparentaba ser. Será mejor coger mis cosas. ¿Qué hay, amiguito? ¡Libros, libros, libros! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Cada libro se debería sacar una vez y solo una vez. ¡No empieces sacando el libro rojo número uno! ¡Vale! ¿Quieres entrar? Adoro las visitas. Adoro las visitas. Pero primero tendrás que jugar al juego de mi feliz, feliz puerta. ¡Diviértete! ¡Ah! ¡Ah! No hay necesidad de preocuparse. Tengo un mal presentimiento. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Como mi madre siempre solía decirme, soy un experto en hacer gestos. ¡Gracias! 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 Muy bien que los payasos psicopáticos tengan la responsabilidad de mantener una apariencia agradable. ¿Hola? ¡Has venido a por mi pepinillo, ¿verdad? ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, verdad? ¡A todos les gusta! ¡Pues bien, no lo tendrás! ¡Así que atrás, risitas! ¡Uy! Bonito sitio este, señor. ¡Pincho Villa! ¡Pincho Villa, el payaso! ¡Da de comer al gato, demonios! ¿Cómo te llamas? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Qué bonito! ¡Sándwich de pulmón! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ehm! ¿Gracias? ¿Por qué estás... aquí? ¡Habitación especial! ¡Para bufones especiales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juego de aros! ¡Juego de aros! ¡Mis preferidos! ¿Nefastus tiene un bufón? ¡Bufón de corte! ¡Gracioso! ¡Globo, globo, globo! ¡Globo, globo! ¡Globo, globo, globo, globo! ¡Globo, globo, globo! ¡Globo, globo, globo, globo! Da igual. Oye, eso que tienes ahí es un gran tanque de helio, pincho amigo. ¿Podrías prestarme una bocanada por casualidad? ¡El ataque de la ardilla! ¡Estás conchabado con las ardillas! ¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡No, no, no, no! Estoy de tu parte. Trabajo para... La resistencia. ¡Sí! ¡Odio las ardillas! ¡Soy un agente doble! ¡Abajo las ardillas! ¡La resistencia vencerá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hay un hombre loco hablando sobre ardillas irresistentes! ¡Haz que se vaya! Tienes un... sentido del humor único, pincho. ¿Cómo lograste ser tan... gracioso? ¡Tratamientos especiales! ¡El secreto está en la salsa! ¿Tratamientos? ¡Habitación especial! ¡Tratamientos especial! ¡Los tratamientos especiales vuelven a los bufones! ¡Graciosos! 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 ¡Sal a los menudillos, patán! ¡Lady infortunata! ¡Bonita gatita! ¡Cables eléctricos en la chola! ¡No tires de esa palanca! ¡Nic! 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 ¡Ensalada de huevo! ¡Pincho está listo para jugar! Ella deshilacha tu cerebro... ...para que Nefastu se divierta. ¡Gracioso! 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 ¿Globo? ¡Pobre payaso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Globo! ¡Tora! 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 ¡Sí! 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 ¡Por supuesto que lo entiendo, señor espárrago! O bien se dan brochazos hacia arriba o bien hacia abajo. Nunca a la vez. ¡Así que fuiste tú quien puso el tic en el tic-tac-tic-tac-tic! ¡Creo que la espátula es mía! ¡Aguan babulubabalambambú! ¡Bip! Eh... eh... Houston, tenemos un problema con el calabacín. ¡Banzai! ¿Don Pandereta Junior? ¡Don Pandereta Junior! ¡Don Pandereta Junior! Pero... ¿Dónde? Pero... ¿Dónde están mis tetinas de goma? ¿Sabe a... ...pollo? ¡Soy el robot subatómico! ¡Manda un saludo a todo el mundo! ¡No aprietes! ¡El mango! ¡Tora! 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 ¡Sí! 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 ¡Por supuesto que le entiendo, señor espárrago! Eh... eh... eso es todo por ahora. ¡Adiós! ¡No olvides limpiarte cuando acabes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mírame! ¡Soy un tren! ¡Saca, saca, 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 saca!